¡Belentísimo, Ñañita! ¡Higno representante del equipo! Ve que era acá y estoy contenta. ¿Por qué? Porque he ganado mucho. He ganado una bonita amistad. Sandra Muente, Florcita y Juliana Rengifo prometen dar pelea en lo que queda de competencia. Su próximo reto será bailar y cantar un tema libre. Para la alegría de Katia Palma. Para la alegría de Katia Palma que está de regreso, ¿ah? Sí, otra vez. Para la alegría de todos, en realidad. Y mi alegría. Estoy contenta de regresar. Aquí vamos a probar la revancha, esperando que haya buenos resultados y que la gente nos apoye, que todo salga bonito. Y la primera gala va a estar dedicada a Katia Palma. No, no, para nada. Va a ser dedicada a toda la gente que no le gustó verme afuera. Muy bien, contenta de verlos otra vez. Y nada, pues esperando que todo salga bien para el repechaje. En verdad, no sé qué va a pasar, no sé qué voy a bailar, no sé qué voy a cantar, pero... Es que estés sentadillas, he preparado ya. Sí, 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 claro. Vamos a hacer que se saque la mura. Y ahí, 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 mi hermana mayor va a... Ahí, 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 está, está. Regresó, retornó. Y tú sabes que cuando mencionaron tu nombre, el señor Osvaldo Catone puso una cara de desagrado ahí. No, para nada. Yo ya me pedí disculpas con él. Le dije que fue un momento de cólera, de euforia, que uno puede pasar. Pero no, yo soy tranquila y he regresado, pero recargada, ¿no? Ahora tiene canto y baile, imagínate. Encanto y baile. Has estado ensayando, me imagino. Tengo que ensayar. Sorpresa, sorpresa. No sé cómo voy a cantar, pero voy a hacer todo lo posible para cantar bien. Claro, y hablando precisamente de recargados, porque todos van a regresar recargados. A propósito de...